Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol del norte, el día se llama orden, hay para que lo sepa. Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol, el día se llama orden, hay para que lo sepa. Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol, el día se llama orden, hay para que lo sepa. Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol, el día se llama orden, hay para que lo sepa. Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol, el día se llama orden, hay para que lo sepa. Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol, el árbol, el día se llama orden, hay para que lo sepa. Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol, el día se llama orden, hay para que lo sepa. Un sonido de trompeta, ahora vendrá el árbol,